Y se hundió en primera vuelta la ley antimonopolio que buscaba limitar el tamaño del mercado de telecomunicaciones que puede controlar una sola empresa. La regulación no pasó el primer debate a pesar de tener el respaldo del gobierno. Económicas en Hora 13. Yo tenía una platica aquí, ve. Ah no, no, yo la metí, yo la metí en un CDT oro de COVID. En el debate pesaron más los argumentos a favor de las empresas que de los usuarios. La discusión en la Comisión Sexta del Senado tuvo una mayoría que propuso el archivo de la propuesta, según la tesis de que había una interferencia a las libertades económicas y que no se había elaborado bien el proyecto como tal. A pesar de la derrota en primera vuelta, los ponentes insistirán en el próximo periodo en controlar a las empresas de celulares. Quedaron un buen número de proposiciones modificatorias y aditivas que como no se sometieron a consideración ni se votaron y la mayoría de ellas fueron acordadas con el gobierno, las vamos a asumir como parte de un nuevo proyecto de ley con el que trabajaremos a partir del próximo 20 de julio. Esperamos que esta vez el gobierno nos acompañe más decididamente. El próximo periodo inicia en dos meses y mientras tanto una sola empresa controla el 80% del mercado nacional poco antes de la subasta del espectro para la tecnología 4G.